Truco japonés para ahorrar mucho dinero, por eso ellos son millonarios paso 1, reduce tu dinero cada noche aunque no suene lógico es así como lo lees, en otras palabras, necesitas cerrar cantidades si tienes que prometerte a ti mismo que ese dinero no lo vas a tocar, por ejemplo, llega la noche y terminaste con, menos 132 pesos en la cartera, guarda 32 pesos en una caja, debajo del colchón o mételos en el cajón de los calzones hasta el día, o donde tú quieras, ahora tienes, menos 100 pesos en la cartera esos 32 pesos que guardas debajo llave imagina que no existen, se esfumaron, recomendamos que te acerques a cualquier banco y preguntes por una tarjeta de débito, este plástico será meramente para ahorros, y los beneficios que te ofrecen son muchos, algunas son gratuitas, y luego repites el proceso, la utilizas solo para almacenar tu dinero, paso 2, cada vez que te paguen, reduce tu dinero, es decir, te pagaron 1,350 pesos al finalizar la semana, todavía no te vayas al cine ni a comer, espérate, llévate una buena cantidad de tu dinero y quítale 100 pesos, ahora tienes, menos 1,250 pesos, esos 100 pesos que te quitaste tampoco existen para ti, y ve a guardarlos donde tienes el resto, cuando llegue el domingo a fin de mes, cuenta el dinero que juntaste a lo largo de la semana y te aseguro que la cantidad te va a dejar con la boca abierta, es verdaderamente impresionante, este es un excelente truco inventado por los japoneses para ahorrar mucho dinero en muy poco tiempo, por eso tienes que empezar a hacerlo desde ahora mismo, este es precisamente el método por el cual todos los habitantes de ese país viven como auténticos millonarios.